Bueno, recuerden que el día 22 la esperamos en el Teatro Estreo con un espectáculo que se llama Sin Pitos. No falten, se van a divertir y les presento a mi próxima invitada que hace un momento la escucharon cantar su canción No Me Parece. Ahora vamos a ver un poquito más de ella. Ella es una cantautora dominicana, se abre paso en la música con este disco que lleva su nombre. Es una mujer con mucho talento y es un placer recibirla en el show. La presento en verso del público, ella acapara la tensión y lo conquista. Joven cantautora y pianista es la dominicana Sara. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, te veo así, te veo sonriente, radiante, con esos ojos. Fue muy guapo. Ah, sí. ¿Quién guapo yo? La guapa eres tú. Oye, Sara, tu nombre es Sara pero con X. Con X. Eres una Sara diferente. Sí, soy una Sara totalmente diferente. ¿Por qué eres diferente? ¿Qué tienes de diferente? La X. La X. Claro. La H final. La H al final. ¿Y tu música? La música. ¿Qué tiene tu música diferente de las otras jóvenes cantantes y compositoras? ¿Qué piensas tú que aportas al mercado musical? Pues el hecho de ser pianista, además de cantante y compositora, pues pienso que es una imagen diferente, ¿no? Sí. Hay muchos artistas con guitarras u otros que solamente son intérpretes o que solamente cantan. Y pues es algo un poco diferente para el mercado latino. Claro. ¿Eres graduado de piano clásico? De piano clásico. ¿Y no te da un poco de pena decir eso aquí delante de estos músicos? No han estudiado ninguno. No, ellos son muy buenos. Sí, son buenas personas pero digo músicos. No, son muy buenos músicos. Oye, ¿y cuánta determinación y cuánta voluntad necesitaste para no dedicarte a merengue viviendo en la República Dominicana? O siendo dominicana. Bueno, tú sabes que desde que empecé a escribir canciones a los 11 años empecé a inventar canciones. Sí. Yo no sabía realmente lo que estaba haciendo. ¿No conocías lo que era la estructura de una canción? No, yo empezaba... Pura intuición. Como dice tu disco, tu disco se llama Intuición. Exactamente. Y empezaba a tocar el piano y a cantar letras. Y muchas de esas canciones yo no me acuerdo porque nunca las grabé. Y siempre, pero siempre que me salía algo, me salía algo pop. Nunca me salía un merengue ni una bachata. O sea, y toda mi vida escuché merengue y bachata por todos lados. Pero no sé. Por todos lados. Digo que sí, o sea, por los oídos. Por los oídos. Pero digo que como que fue, es natural, como que me sale más el pop que el merengue. ¿Y tienes cara pop? ¿Tienes una cara? Sí, ¿tú crees? Sí, el cara. Sí. Sí, sí. Bueno, la indumentaria, ¿no? El cuero. ¿Te gusta andar en cuero? ¿Te gusta la...? Cuidado que ser dominicano es otra cosa. Ah, yo no sé, no sé. No. No conozco el lenguaje dominicano. Eh, qué pasó. Mira, mira, los músicos están ya buscando. Eh, eh, eh. Ellos quieren que pase algo siempre. Me dijeron que fuiste imagen de una campaña de McDonald's. Así es, del McFrappé de McDonald's. ¿Del McFrappé? Uh-huh. O sea, en los momentos de descanso, ¿no? De grabación, ajá. En los momentos de descanso, cuando estabas ahí con Alejandro, dime una cosa de corazón. Eh, ¿qué te decía de mí? Bueno. Bueno, no, él, tú sabes, me decía que, pues, tú eres su ídolo, que él te admira demasiado. No, pero cosas nuevas, cosas nuevas, cosas nuevas. Cosas que tú no sepas. Sí, claro, claro. No, no, te digo ahorita, te digo ahorita. Ok, ok. Y, y, eh, este disco, Intuición, ¿le pusiste Intuición porque una canción se llama Intuición o porque tú crees en la intuición? Porque creo en la intuición. Porque, eh, he aprendido a creer en la intuición. Tú sabes, cada disco marca una, una época del artista. Este es mi segundo disco. Y he aprendido a llevarme de, de ese sentimiento de cuando, cuando tú dices, wow, pero me siento como que, como que no debo hacer esto. O siento que sí, que le, debo seguir adelante con esto. Y muchas veces pensamos mucho con la cabeza. No mete mucho el cerebro. Y, y, y calculamos mucho las cosas. Y hay que llevarse más del, del, del corazón. Es decir, que si estás escribiendo una canción y se te ocurre una línea o una melodía y te parece, ah, es un poco simple, pero si esa es la que tú sientes, esa es la que baja. Exactamente, esa es la que baja. No tratar de manipular a que escuchas, sino mandar un pedazo de verdad. Fluir, fluir con el universo. Fluir con el universo. Qué lindo el universo, ¿verdad? Muy bello. Tan grande y uno casi no lo conoce. ¿No te queda grande a veces el universo? Sí, porque a mí, ¿no te pasa eso? Que sientes que el universo me queda grande. Algunos pantalones también, pero el universo me queda grande. Sí, a veces. Sí, sí. Oye, te deseo mucho éxito con intuición y... Sí, estoy promocionando la canción, no parece. No parece. Sí, ya lo escuchamos. ¿No parece qué, exactamente? No parece que la suerte va a cambiar, es lo que dice la canción. Pero al final vivir es andar, no solo llegar. O sea, que tenemos que disfrutar cada momento de nuestra vida y ese camino hacia lo que quieres lograr. A veces nos obsesionamos mucho con lo que queremos llegar a ser o llegar a tener. Y no disfrutamos, vamos así como caballos y no vemos lo que tenemos al lado. Y como yeguas. Y como yeguas, claro. Y no vemos lo que tenemos al lado, no disfrutamos los pequeños momentos. Le pasa mucho a los monses que están amados ahí. Siempre están ahí en la bobería, todos ahí. Y no están disfrutando de lo que está diciendo Sara, que está dando una lección de sabiduría aquí ahora mismo. Déjame hacerte una última pregunta porque me dicen que es importante. Tú mañana te vas a usar la chaqueta esta porque yo tengo un estreno. ¿Quieres que te la prestes? ¿Ahora mismo? Bueno. Sí. Pero no te sirve. ¿Tú lo que quieres es que yo me la quite? Bueno, dice que no porque tienes puesto el micrófono. Después no la intercambiamos en el camerino. Gracias, Sara. Gracias por haber venido. Gracias a ti. Te deseo muchísimo éxito con tu disco. Muchas gracias. Muchísima suerte. Y que tu intuición te lleve por caminos maravillosos siempre. Gracias. Bueno, nosotros seguimos con otros momentos estelares de esta noche de Tuna y celebrando que esta semana hacemos mil programas. Miren, si recuerdan esto, pónselo ahí. Gracias.